Un grupo de niños artistas de escasos recursos hicieron un curso vacacional de pintura apoyado por la Casa de la Cultura Municipal. La mañana de este viernes hicieron una exposición en donde presentaron los trabajos elaborados. Con esto estamos aportando un grano de arena a La Paz, aportando al desarrollo de estos niños que serán el futuro de Colombia. Los menores, bajo la dirección del pintor Abraham Carrillo, estuvieron varias horas trabajando en el taller que les permitió desarrollar su imaginación, explorar su talento y emplear muy bien el tiempo de ocio durante el receso escolar de mitad de año. Estos niños que son artistas, usted puede ver la calidad de los trabajos, expresión artística plena. Al final los niños fueron los más felices por la terminación del curso y por presentar al público el resultado del esfuerzo realizado. Aprendí mucho porque yo siempre me equivocaba en la pintura y el profesor me dijo que a veces cuando uno se equivoca debe seguir pintando, sin miedo. Muy bien, aprendí a dibujar mucho, me gustó. Con estos talleres se fomenta la paz entre los niños, se busca convertirlos en artistas y es evitar que utilicen las drogas o que terminen integrando grupos delincuenciales.